Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy regresan los temas hoy boleros en la sección Punto Deportivo y estaremos analizando, valorando la trayectoria del equipo cubano en el campeonato mundial de la categoría Sub-23 Sano. Como ya es conocido, ahora mismo los muchachos dirigidos por Alain Álvarez disputan los puestos de cita al 12 en la llamada ronda de consolación y vencieron esta jornada a Alemania por cerrado marcador de 3 carreras por 2 en un desafío en el que la ofensiva vuelve a ser otra vez el talón de Aquiles. Solamente se pudieron conectar 5 imparables, lo importante es que supieron venir de abajo y se llevaron la victoria. Esta noche a las 11 enfrentarán a Venezuela. Venezuela que es la sorpresa, el actual campeón mundial de la categoría ahora mismo está en la ronda de consolación al igual que Cuba y otros conjuntos como Puerto Rico, Alemania, Países Bajos. Ahora queremos hacer un análisis, una trayectoria de cómo llegan los discípulos de Alain Álvarez a la ronda de consolación. Por supuesto que la derrota al hilo de esos 3 primeros partidos pasó factura. Primero cayeron ante Puerto Rico 5 carreras por cero, luego también cedieron en este caso ante Corea del Sur 4 carreras por cero. Fíjense que no habíamos podido anotar y si analizamos en este caso el último partido del panoramericano clasificatorio llevaban 21-0 los muchachos Madero en rista totalmente maniatados por el picheo rival. Se ve cierto despertar de la ofensiva a partir del tercer partido, que igualmente cayeron pero por apretado marcador ante países bajos de 3 carreras por 2. Ya vino sí la victoria ante México en el cuarto desafío, 2 carreras por cero. Quiero reiterar, la ofensiva llama la atención, demasiadas oportunidades se han perdido en base y el picheo al contrario de otros eventos internacionales ha funcionado muchísimo mejor con un destaque para hombres como Frank Abel Álvarez y Naika Cruz. Seguimos en orden, esa primera victoria ante México, luego consiguen su segundo triunfo en el torneo ante Australia en aquel desafío que había sido detenido sellado días atrás y lo ganan 3 carreras por 1. Por supuesto que esto va a aumentar y avivar las esperanzas de toda la afición de la isla que está pendiente de este mundial que se desarrolla en Taipei de China, pero lo que pasó que con ese balance de 2 victorias y 3 derrotas, además de Cuba, también otros equipos concluyeron y por supuesto el sistema de desempate no benefició a los cubanos sino que australianos y mexicanos. Cuba necesitaba que Corea del Sur superara a México y esto pasó una carrera por cero y también necesitaba que Puerto Rico lo hiciera a Países Bajos pero no se concretó. Países Bajos superó en este caso a Puerto Rico 4 carreras por 1. Así no pudieron avanzar y están en esta ronda de clasificación conjuntamente con Venezuela que llama la atención el actual campeón mundial. Está en la ronda de clasificación con Cuba, también está Alemania, Países Bajos y Puerto Rico. No obstante a destacar ese primer partido ante México, esa primera victoria, los subcampeones mundiales Cuba cuando muchos ya no lo contaban, o sea, subó, Valencia se levantó y superó pero le pasaron facturas esas 3 derrotas al hilo. Todos modos veremos cómo concluye finalmente en esta ronda de consolación donde se van a definir los puestos del 7 al 12. De modo general, deficiencias en el ABC del Baseball y por supuesto que esto llama la atención, daría para un comentario al respecto pues la Sub-23 es la categoría que anteceda a la primera de donde sale la cantera para la Serie Nacional y aquí estaremos actualizando en próximos espacios sobre finalmente la actuación de Cuba en este torneo que acontece por estos días en Taipei de China.